Cielo y Tierra Mi esperanza quita mi temor Por la fe los montes se mueven uno Tu gordo Señor fluye a hoy aquí más y más No vas a parar el mundo si ve en ti hecho estar Mis cadenas su poder rompió Libre soy Jesús, es el vencedor Las tinieblas derrotaste un Dios En tres días Cristo resucitó Tu gloria Señor fluye a hoy aquí más y más No vas a parar el mundo si ve en ti hecho estar Tu gloria Señor fluye a hoy aquí más y más No vas a parar el mundo si ve en ti hecho estar Todo es posible en tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará A Dios que no se detendrá Todo es posible en tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará A Dios que no se detendrá A Dios que no se detendrá Todo es posible en tu verdad Tu reino no se detendrá Tu pueblo hoy proclamará A Dios que no se detendrá Tú y el Señor Suya hora aquí no hace más No vas a parar Rentrecibo en Ti hecho estar Tu gloria es un Dios, tuya hora y más y más No vas a parar, imposible en ti hecho estar No vas a parar, imposible en ti